La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Algeciras dedicada al tráfico de hachís desde Marruecos hasta España, utilizando embarcaciones de gran potencia. Entre las 23 personas puestas a disposición judicial destacan los tres cabecillas y varios familiares por el blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilegales. En total se han incautado 917 kilos de hachís, 36 embarcaciones, un barco pesquero, 22 motores, 13 vehículos, 13 remolques y 153.000 euros en efectivo. La Guardia Civil da por desarticulada una importante organización de narcotraficantes afincada en el campo de Gibraltar, que era muy activa en el río Guadarranque, creando una gran alarma social y que utilizaba todo tipo de embarcaciones para sus actividades delictivas.